Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es fin de semana. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes hasta las 9 de la noche en vivo, pero por supuesto en equipo. Hola, Fran Echepari. Daniel Abasi, placer enorme. Buen domingo para todos. Los vamos a acompañar en vivo como acostumbramos cada jornada de domingo. Vamos a comenzar con la información de una comunicación telefónica entre los líderes de Israel, el propio Benjamín Netanyahu y Donald Trump, candidato a presidente en las elecciones del próximo 5 de noviembre en los Estados Unidos por el Partido Republicano. Te vamos a marcar lo que ha sido la comunicación lineal entre estas dos máximas figuras, no solo de Israel y de Estados Unidos, sino también del mundo. Es uno de los temas centrales. Estamos muy próximos a las elecciones presidenciales donde Estados Unidos se debate en la continuidad del Partido Demócrata con Kamala Harris o la vuelta de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Lo que ocurrió el día sábado, que eran las imágenes del comienzo del noticiero, un intento de magnicidio en contra del domicilio de las dos residencias que tiene el primer ministro de Israel y Donald Trump, que ha sufrido en el año 2024 por lo menos dos intentos de asesinato. Lo que ocurrió con aquel impacto de bala en una de sus orejas, también lo que ocurrió cercano a uno de los campos de golf del expresidente de Estados Unidos y el último suceso que todavía está en averiguación si hubo o no intención de matar a Donald Trump. Por eso, marquemos lo que ha dejado esta conversación telefónica con el expresidente de Estados Unidos y el candidato también republicano a la Casa Blanca, a quien le ha reiterado que los intereses de Israel priman sobre las advertencias de Estados Unidos. Israel tiene en cuenta las cuestiones que plantea la administración estadounidense, pero al final tomará sus decisiones en función de sus intereses nacionales. Esto dijo hoy domingo uno de los portavoces del primer ministro de Israel. Marquemos que ayer, día sábado, Donald Trump confirmó, a su vez, en un mitin que ocurrió en Pensilvania, en uno de los estados de los Estados Unidos, haber hablado con Netanyahu después del fallido ataque con un dron atribuido a Hezbollah contra la segunda residencia del mandatario israelí en la localidad de Cesaria, en el centro de Israel. Y marquemos que el republicano aseguró en el evento multitudinario que Israel se encuentra mucho mejor que hace tres meses, gracias a que el primer ministro israelí no escucha al presidente Joe Biden. Si lo escuchara, dijo Trump, el país no estaría en esta posición.